¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mire que tremendo, que tremendo lo que Dios nos manda decir hoy lunes. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Un día estaba caminando ensimismado por una calle de la ciudad. De repente un auto me cortó el camino en un lugar donde los vehículos no estaban autorizados a pasar. Ambos, el conductor y yo, comenzamos a discutir y a gritarnos palabras desagradables. Por fin hice un gesto de enojo con la mano y me fui rápidamente. Después de este incidente estaba agitado e inquieto. Le pregunté al Señor, al Señor Jesús, ¿por qué me sentía infeliz? Pero no obtuve respuesta. Ese mismo día fui de compras a una gran tienda. Tan pronto como entré, alguien tropezó conmigo sin querer. Me sentí molesto e hice un comentario desagradable. Pero unos minutos más tarde fui yo quien, al retroceder, choqué contra una pareja mayor. Ellos me increparon, pero en vez de disculparme respondí enojado. No tengo ojos por detrás. En la caja, una mujer me empujó accidentalmente. Estaba a punto de recriminarle su actitud cuando ella lamentó mucho haber tropezado conmigo. Entonces mi enojo desapareció. Y de repente repasé todos los acontecimientos de ese día. En ese momento comprendí la respuesta de mi Señor a la oración que había hecho unas horas atrás. Hoy no te has comportado de manera ejemplar. En lugar de enojarte con el conductor, podrías haberle cedido el paso. Cuando te tropezaste con los otros, en lugar de pedir disculpas, le respondiste descaradamente. En realidad, yo había culpado a los demás, incluso por mi propio error. Por lo tanto, estaba molesto. Humillado, confesé mi enojo y mala conducta ante Dios. En su amor se mostró lo que debía cambiar en mi vida. Tremenda palabra para reflexionar esta mañana, lunes 3 de enero del 2022. Y de inmediato, de inmediato, nos vamos.